Bajo el amparo de conducir vehículos que portan placas oficiales o bien con logos de dependencias de gobierno, es aprovechado por servidores públicos para estacionar las unidades que traen a su cargo en lugares exclusivos para personas con discapacidad. Sin importarles en lo más mínimo los reglamentos de tránsito, es común ver estacionadas este tipo de unidades en lugares prohibidos. En la calle Victoria se encontraba estacionada una camioneta con placas oficiales perteneciente al C2 en un cajón para discapacitados, permaneciendo en el lugar por espacio de 20 minutos, sin importarle al conductor las molestias que ocasionaba a las personas que en realidad requieren del lugar exclusivo. Por la calle de General Cepeda, justo afuera de la Secretaría de Finanzas, fue captada una unidad perteneciente a la Fiscalía General del Estado, estacionada en el área marcada para personas con discapacidad, y al ver la presencia del camarógrafo de RCG, el canal de casa se fue del lugar. El llamado de la población es al Departamento de Tránsito Municipal para que sancione a toda aquella persona que no respete estos lugares que están claramente marcados, y con las señales debidas de para quién están destinados, y más, si el que comete la infracción es un servidor público, que son, que son quienes deben de poner el ejemplo. Con imágenes de Mario Hernández para RCG Informa, Carlos Hernández.